Estamos en Mexicali, el mejor lugar de toda la República Mexicana del Norte, sí señor. Que sus padres están celosos, y tienen miedo de que lo tuvieran, donde tú sabes que están no encerradas, vas a arrancar pronto de la guerra. Pero la puerta no es la culpable, que tú por dentro estés y llorando. Tú a mí me quieras, y yo te quiero, la puerta negra me está desobrando. Y yo te quiero, la puerta negra me está desolando. Y yo te quiero, la puerta negra me está desolando. Tú a mí me quieres, y yo te quiero, la puerta negra me está desolando. ¡Muchas gracias!